... Bueno Ari, felicitaciones, 20 años, el exprimidor, una noche especial. ¿Qué significan estos 20 años para vos? Y la verdad que es una alegría enorme, es un país de muy buena radio y que en esa buena radio tengamos un espacio hace 20 años ininterrumpidos, es un orgullo enorme. Acabo de llegar y no me puedo creer la cantidad de amigos, compañeros, excompañeros, gente del mundo del fútbol, gente del mundo de la política, gente del mundo del espectáculo. Una convocatoria increíble. Además oyentes, digo, fieles que te siguen todo este tiempo y que vinieron acá también a acompañarte. Sí, hemos hecho concursos y hay 11 oyentes que están, así como está la figura, está el tachero, el colectivero, está todo el mundo mezclado. ¿Cómo vivís la repercusión del público durante todos estos años, Ari? ¿Qué significa para vos? Mirá, la verdad es que uno no sale de sus hombros, siempre tiene miedo, porque hay muy buenas alternativas, de que la gente vaya con otros, pero por suerte hay muchos que se quedan con nosotros. Además, yo, fuiste cambiando de mis horas ahora en Radio Latina y siempre la gente te sigue, ¿no? Sí, Radio Latina estamos muy bien porque incorporamos mucho interior y es cierto, hay un fenómeno en la radio que se ha dado, que es casi único que nos siguen de radio en radio y bueno, ojalá que no nos quedemos mucho tiempo en la misma sintonía. Es un desafío, digo, cada programa, digo, para vos, ¿cómo lo vivís ya a esta altura? Sí, no, 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 para mí es un nuevo examen, a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde entro como un novato y está muy bueno eso, está muy bueno porque renovás la motivación y sentís que no te podés dejar estar, así que por lo menos el intento lo hago. Bueno, y así va, muy bien, felicitaciones por estos 20 años y bueno, por muchos más. Y gracias a Dios. Felicitaciones al Canal 26 que también está cumpliendo 20 años. Eso también. Gracias, ¿eh? Gracias a disfrutar, por supuesto, esta noche. Gracias. Gracias.